Música Que se escuche el abrazo Música Muchísimas gracias Que bonito ambiente aquí en Los Ángeles, California Música Que limita de mi hermana Que yo Que soñar a Madrid Música Música Que mirar En tus lindos ojos Quiero escuchar El fuerte grito de todas las mujeres Que nos acompañan Es tonto Vamos a ver que tal Que se escuche el grito fuerte de los caballeros Música 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 No me importa y no puedo decir Que te va a llamar Música 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 Música